en este momento podemos apreciar las bonitas prendas que serán utilizadas por la feliz quinceañera como lo es dania griselda buruca reyes ya podemos observar todo lo que será utilizado esta tarde en este día 26 de noviembre de 2011 por la feliz quinceañera acá en caserío las peñitas de pasaquina ella es dania griselda buruca reyes quien ahora cumple sus 15 años de nacida así que sus padres muy contentos de poder celebrar este día los 15 años después de su hija dania griselda y observamos un vestido muy precioso tenemos el ramo también por acá sus zapatillas sus zapatos que serán utilizados en breves momentos acá por la feliz quinceañera y por supuesto sus guantes y 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 observamos ya muy feliz la quinceañera Dania Griselda Buruca Reyes ya luciendo su precioso vestido podemos apreciar en este momento muy contenta ya nos disponemos a celebrar pues la santa misa que será realizada en la ermita católica acá de Caserío Las Peñitas en Pasaquín así que por ahí observamos entonces ya la feliz quinceañera Dania Griselda ¡Gracias! 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 Ok, vamos a Dani a Campella Corte de Honor y a algo muy importante que le gohan iglesia católica de las dueñitas y nos vamos acompañando con tu bella corte de honor en este momento y 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 No, 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 no. No, 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 no. La feliz quinceañera Dania Griselda Buruca Reyes, quien está siendo acompañada en este momento por su corte de honor, que hace dirigen pues a la llegada acá de la ermita para poder celebrar la santa misa en este lugar. Así que ya podemos apreciar entonces la llegada de la feliz quinceañera Dania Griselda. Gracias. 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 Ya podemos observar entonces las chiquitines muy contentos de estar acompañando a esta feliz quinceañera a Dania Griselda Buruca Reyes acompañada a su padre don Gustavo Buruca nos vemos en un próximo video en un fruto de abogado por la que está en el Fimano en el baño deluche, ¿verdad? Uy, si, no se veas un momento de mostrarles para habernos storyle juntas a las chiquitinas, ¿verdad? No. Amén. 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 Dos, tres. Gracias. A la casa del Señor, hoy nos unimos a la celebración de esta santa eucaristía, en acción de gracias por cumplir quince años, la señorita Daria, con alegría, con fe, nos ponemos de pie y juntos entonamos el canto de entrada. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa, a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Que tu palabra es camino. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias. Vamos a unir a la santa y gracias por celebrar sus quince años. Donia Griselda Juruca Reyes, el señor que ofrece sus papás. Que el señor del Vida le conceda la sabiduría para poder orientar toda su vida a la construcción del reino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Participemos, hermanos y hermanas, de esta Santa Eucaristía, pidiendo el perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho, por pensamientos, palabras, obras y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso presta a Santa María, siempre de mí, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos y hermanas, que se abruin, ante Dios nuestro Señor. El Señor que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. 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 Si sientan de manos y en silencio vamos a escuchar la palabra de Dios, procuremos estar en silencio, nos platiquemos, los que estén comiendo chicle pueden salir, botar el chicle y vamos a estar contestando todo de lo que se responde, ¿verdad? Si el doctor va a estar de pie, de pies y de rodillas, de rodillas y sentados, sentados, ¿verdad? Para que todos celebremos lo que es la Santa Eucaristía. La primera lectura está tomada del libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo del 15 al 27. Escuchemos con atención la primera lectura. Me sentí angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello. Y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuartas bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo, pero los elegidos del altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente de las demás. La bestia terrible con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba y pisoteaba lo sobrante con las patas. Lo que significan los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno a salir. Y después vendrá otro más poderoso que ellos. El cuarto de montes desnotrará a tres reyes. Plasfamerá contra el altísimo e intentará aniquilar a los elegidos. Y cambiar las bienes, fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante tres años y medio. Pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el demonio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los elegidos del altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Hombres, bendigan al Señor. Pueblo de Israel, bendice al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Vene y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Puestos en pie, entonamos el canto para luego escuchar el Santo Evangelio. Un caminero en reino de Dios y su justicia Él te dará las demás cosas ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Que estén alertas para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder Y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Buenas tardes, hermanos y hermanas, un momento de nos escuchar Buenas tardes, hermanos y hermanas Buenas tardes Sean todos, todas bienvenidas a esta casa de oración De oración a nuestro Señor Jesús Por medio de la palabra Hoy nosotros reunidos como iglesia, como familia, en fraternidad Estamos dándole gracias a Dios por los 15 años de Doña Griselda Doña, Doña Griselda Nos alegramos por el don de la vida Son 15 años, Griselda 15 años Muchos de nosotros ya pasamos por esos 15 años ¿Y qué bonito es? ¿Verdad, hermano? 15 años A esa edad de 15 años son tantas las ilusiones que uno se hace No sé si me voy a mentir ya los más malderecitos Cuando uno está pequeño los días pasan Un día pasa, pasa el miércoles, el jueves Y van pasando los días Sin mayor importancia Vamos a referirnos a las lecturas Vamos a ver si podemos enlazar las lecturas del día de hoy Con la realidad que estamos viviendo El profeta Daniel La lectura del día de ayer Nos está hablando de una bestia, de unos cuernos Y hoy nos da la explicación de eso ¿Qué significaban esas bestias? Esos dragones Esos cuernos Y bueno, no me da miedo Tienen ahí la Biblia con el 4 de estos textos ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo entendemos? Esto nos puede referir nosotros a poder Leer los signos de los tiempos, hermanos Leer los signos de los tiempos Otros textos bíblicos nos dicen Ustedes ven que vienen las nubes Y dicen hoy va a llover Y quizás uno de ustedes todavía lo hace Hoy sí va a llover Porque no sé de qué lado vienen las nubes Hoy sí No, este no dice Hoy no Mirad, ya se está levantando la nube No va a llover Los signos de los tiempos ¿Qué podemos comprender de la sociedad hoy? ¿Qué signos de los tiempos tenemos hoy? A ver, los ancianos Los más hábiles ¿Por qué vivieron más? ¿Cómo podemos interpretar nuestra realidad hoy en día? Estén alerta Para que los vicios La embraguez Y las preocupaciones de esta vida No entorpezcan su mente Y a cada día Los sorprendan desprevenidos Dice Jesús Estén alerta Volvamos a los 15 años Volvamos a esos 15 años Cuando yo tenía 15 años Yo me veía Estaba en el bachillerato Yo me veía Me proyectaba A ser profesional Y yo decía No, yo quiero ser ingeniero Yo quiero ser ingeniero ¿Y tenía novia? Sí 15 años ¿Pero cómo se va a dar noviazo por 15 años? Bonito, de la hermana No, de niña, dice la hermana ¿Usted es la mamá? No ¿Dónde está la mamá? ¿Y el papá? ¿Tus papás? Griselda Hoy antes te están salvando 15 años Ellos están contentísimos Porque ya está dejando la muñequita ¿Verdad? ¿Verdad? Ya hoy sí Y hoy ya ustedes esperan Que ya vaya pasando más maduramente Que vaya pensando mejor las cosas Y de hecho Por eso estamos hoy celebrando aquí Religiosamente Porque ¿Qué es lo que quieren? Que Dios escuche sus oraciones Y que su proyecto de vida sea el mejor En un contexto social En el que hoy encontramos Con lleno de violencia Ustedes ven las noticias ¿Sí ven las noticias? ¿Cómo está el país hoy? Violento ¿Verdad? Hace poco No hace mucho tiempo Nos dieron un lugar De violencia ¿Qué lugar tenemos? El primer lugar A nivel Y mire Y somos el más grande Somos el más pequeño Que terrible Y si fuéramos más grandes Éramos más fregados Con todo respeto Óigame Leer los signos de los tiempos Estén alertas La embriaguez Los vicios A esta edad es cuando más alertas Hay que estar Y los papás Cuidadito Y te ves con chépe Ajá Cuidadito Cuidadito A mi año A mi año A mi año Su vida Ya Para que 15 años A los 15 años Debemos tener ya Proyectos de vida Griselda Y vaya que Yo por todo Te refiero a vos Pero ¿Cuántas jovencitas Aquí entre 15 y 20 años? Jóvenes ¿Por qué estamos viviendo hoy Esta realidad tan cruel Tan violenta En nuestro país? Yo pienso Yo pienso No No he visto ningún estudio ¿Verdad? No hay una encuesta Pero Donde estamos hallando Es en el núcleo familiar Es La familia Mami ¿Quiere otra cosa? Sí, aquí está Papi ¿Tal cosa? Sí, hijo Aquí está Papi ¿Cambió el celular? Ah, cómo no Cambia ¿Será eso querer al hijo? ¿Será grande Todo lo que le digo Papi Mami ¿Sí? ¿Será querer al hijo? Jóvenes Si su papá Mamá te llega Con él No crean Ellos sí Ya vivieron esa vida Y no es por egoístas Sino que La experiencia Dice mucho En la persona Hay muchos Pueños de vida Que nosotros Queremos alcanzar Pregúntenos Para papá ¿Y usted qué quiso hacer? ¿Cuál estaba con él? Él tenía su proyecto de vida Quizás no lo pudiera alcanzar Y él le quiere Que usted como hijo Usted como hija Lo alcance Ahora ¿Cómo lo va a alcanzar? La experiencia Se lo va a decir No, yo seguí este rumbo Y no era el correcto Ahora hija Hijo Yo quiero a usted De esto Yo quiero a usted De esto ¿Ya se te ocurre ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer profesionalmente? Estudiarme Ahí sí Tienen que hacer El caso Ustedes Con todo Porque no es Yo quiero que sea doctora No Patricio Doctora Vas a ser No se puede ¿Quién se puede hacer Doctora? Pues él Bueno Él quiere Ahora Ahí sí Porque el caso De medicina Mire Aperta el tiempo Aperta el tiempo Eso sí Insisto En el tema Del núcleo familiar La familia La familia Es donde tenemos Que revisar Todos esos valores Si en la escuela O ya quitaron Algunos colegios Algunas instituciones Ya quitaron La materia De valores ¿Eh? Está en cívica Eso No sé Hay profesores aquí No tengan pena Si hay algún Que no se va ¿Verdad? ¿La semana No se pueda Valores Los lunes Siempre la nada Vale Vamos a tener Esa excepción Al otro profesor Por ahí Donde yo estudié La básica Ya no la han Es una pena Ya no la han Valores Ética Cívica Óigame Y quiero que estamos Pues Aprender Si ya no dan En la escuela Y no lo practicamos En la familia ¿Cómo estamos? Estamos mal Malísimos Y es por eso Que vamos a ver todo Óigame Aquí la violencia A veces Nosotros nos referimos A la violencia Y creemos que está En otro lado No Es que violencia Si hay un salvador De violencia Pero no Aquí En el cantón En las peñitas ¿Verdad? Aquí no Aquí no hay violencia Hermanos ¿Cómo se le ocurre? Aquí no hay muertos Gracias a Dios No hay muertos A sangre Fría No No hay Pero O sea Aquí no hay violencia Aquí en las peñitas Revisa su familia Vale Revisa su familia ¿Será que Usted como esposo Frente a sus hijos Siete, nueve, once años No le invita a su esposa? No, no No es que No es que después Me dejan en la abierta Esposas ¿Será que usted No es malcriada Con su esposo Frente a sus hijos? ¿No cree que Ese trato Que ustedes Entre esposos Se dan No es Violencia Con sus hijos? Pregunto ¿No será violencia? Está faltando En respecto A sus hijos Porque eso 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 es Ya está Recibiendo Prácticamente Pregúntale ¿Cómo te sentís? Cuando yo Agarro el cuello A tu papi ¿Cómo sentís? Cuando yo Voy a casar A tu papi ¿Cómo sentís? ¿Cómo sentís? ¿No será Violencia esa Para tus hijos? Eso Para No crean Que eso es Reino de los Cielos Para los psicólogos Eso no es Reino de los Cielos Eso prácticamente Está tirando En la tierra Ya No le tengan Ni miedo En el cielo Eso está tirando Ya Y no le encontrar En ese contexto De violencia Porque todos Están encontrando Ay Dios ¿Dónde? Si mi mami Hace con mi papi Y de repente No la da a mi papi Y no la da a nosotros Lo que no le puede dar A mi papi Me lo da a mi ¿Será que ¿Qué creen Que este niño Oiga el pendiente Que es lo que Llega a su cabeza Y está llena Que es lo que Va a pensar No se llama No me sorprendo A ustedes Que se matrata A su esposo A su esposa Matrata directamente A sus hijos Y que de repente Si puede llegar Y matar a la casa Es que no Que me gusta estar Más con mis amigos Que en la casa Me siento más a gusto Fuera de la casa Que estando dentro Ay ojalá Ya no llegan Mi papi Todavía Verdad ¿Verdad? No, no, no Usted es su caso No Ojalá que Venga mi mamito Es otro ratito Hasta la siente En la noche Hermanos Hermanas Revisemos A la dejaron 15 años Yo me imagino La vida de María Usted no se lo había imaginado Y imagínese Imagínese La vida de María La entrega ¿Qué es lo que Pensaba la vida de María? Ahí sale La línea La señorita Consagraba su vida La vida de María Si somos religiosos Teatralamente Pero ¿Por qué? Bueno Digo Realmente Porque muchos Venimos a la iglesia ¿A qué venimos? A veces Salimos Tal y como Venimos No podemos Ni siquiera No escuchamos La intención De la misa De otras personas Ni pongo Una intención propia Así Personalmente Señor Te ofrezco Por los entierros De cáncer Señor Te ofrezco Esta misa Por los De conversión Porque sabes Que no soy santo A veces Ni siquiera Me sirve Para Margar Ya Entonces Griselda Te invito Te animo A que desde ya Vaya Ver Tercinándote ¿Qué tipo de mujer Quiere ser a futuro? ¿Qué tipo de profesional? ¿Qué tipo de esposa Quiere ser a futuro? Porque hoy en día Me disculpa a ustedes Pero hoy en día ¿Cómo se viven los noñazos? No de productos Nos faltan ahí Que no Y que no Papi Un momentito Y está Ché Pero Yo pido Un poco Y se anda Y que Ah Maje Papi No Y eso Eso Con cualquiera Pero ¿Por qué? Los noñazos De la vida Son un poquito Muy acelerados Muy acelerados Si yo pongo Me pongo A competir Como te da Más Amado Si yo pongo Un catarillo Me da catarillo Vamos a correr De aquí A la salida De la calle Y A llegar allá Y de regreso A la salida Primero hasta aquí Oiga Podría ser Que yo me canse Yo me canse O sea Porque vamos a Cargar abiertas Y poner Poderos Y tan abiertamente Y yo me canse Mire Llevar la vida Tuya Se me canse Y yo me canse Eso Nos va a pasar Y nos va a dar Responsabilidad De la que Aún no somos Eh No es maduro Para Para evitar La vida Se lleva Despacio Despacio Todo Tiene su tiempo Todo Todo Hoy tiene tiempo Para estar en misa Más tarde Para pasar Así es Todo Tiene su tiempo Tu Ahorita Tu papá Lo académico Lo académico Lo académico Tu dices Yo quiero Ser estrear Leyes Magnífico Ya has creado Leyes Después Yo doy permiso No Después de Terminar Grandes Leyes Le da permiso No No diga nada Hermano No vaya a ser Que me acepte Las importas Bueno Pobres No solo para Exenta Por aquí Hay muchas señoritas Muchos caballeros No llevamos Más prisa En la vida Todos Tienen su tiempo Expulsen A los que Lindo A esos que Están ahí De par suyo Esos que Tienen cana Y otros que Se los pinta Pues Escúchenlos Óigame Es que Mi abuela Solo regañándome Mi papi Solo regañándome Que ha dicho Jesús Quiero repetir Esa primera frase Óigame Estén A ver Para que Los vicios La embriaguez Y las preocupaciones De esta vida No entropezcan Su mente Y al final Dicen Venen pues Y hagan Oración Continuamente Para que puedan Escapar De todo lo que Ha de suceder Y comparecer Seguros Ante el Hijo De Baja Palabra del Señor Ya está ahí ¿Qué tenemos que hacer? Velar Hacer oración Hay muchos Que vemos Como sus mismos Parientes Están subiendo Y no hacen una oración Por ellos No No son ustedes Son otros En otras comunidades Ustedes no Ustedes son Personas de oración Pues que el Señor Nos anime Nos fortalezca Y nos mantenga Siempre firmes En su fe Y que A nosotros Jóvenes Nos dese Apreciamiento Seguir adelante Si las noticias Están diciendo Hay 12 muertos Al día Y en su mayoría El 80 70% Son jóvenes Son jóvenes Una señora Una vez Me preocupada Me dice Ay hermano Son los viejitos Vamos a quedar En San Juan Son los viejitos Que los jóvenes ¿Se entienden? Y a ver Yo voy A asistir La voz Y dice Ay hijo A ver si te vuelvo a ver A ver si te vuelvo a ver Si Están matando a los jóvenes No yo digo Porque voy A ti Que vos Ya queda en la casa Queda segura Jóvenes Bien dicen que Andando el camino Recto Sin desviarse ¿A qué le vamos a tener Mierda? ¿A qué? Jesús Es el modelo A seguir Jesús Familias Jesús María y José El modelo A seguir Ya se va acercando Ya mañana Iniciamos Con el tiempo del viento Ya se nos va a hablar En la octava de Navidad Cómo la hija María Coger a Jesús Cómo se hace descargo Y cómo somos familia Cómo somos familia Unida José Dando la alimentación A Jesús Que no le dijo Así como Y fue Ahora tantos padres Que ni siquiera Sus propios hijos Dejando a sus propios hijos Y van Hacer esposas Porque no le Que la palabra Dejemos Más Fortaleciendo Orientando Y guiando Sobre todo En esta vida En este mundo En esta sociedad De que nos encontramos Alabado sea Por siempre Por siempre Por siempre En esta vida En esta vida Y ha de vivir, todo junto con tu hermano, va a ir a montarse a ti. Hoy, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el de sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para que nos domine entre todas tu santa iglesia. Tú y vos, jubiloso de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo, te presentamos, señores, las ofrendas de alabanza y te pedimos que por este santo intercambio de dones, sea que sienta en nosotros fruto de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con nuestro espíritu, levantemos el corazón, y le doy gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabarte en esta festividad de la Virgen María, porque al aceptar ella a tu unigérito en su corazón, inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal. y al dar a luz a Cristo preparó el nacimiento de la iglesia porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor recibió como hijo a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo porque aludirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante y desde su asunción gloriosa a los cielos sigue mostrando su amor y protección a la iglesia que peregrina hacia la vida eterna hasta que venga el Señor lleno de gloria por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar diciendo Santo es el Señor, digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, digno de alabanza a Él el poder, el honor y la gloria oh si te alabanza que venga el LOTE Network y es que todos los lugares tiene mil signos de Pale Dod wrap Con todos los santos cantamos para ti, bendita el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Hosana, Hosana, 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 Hosana te pedimos y santifiques estos dobles con la difusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando de gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor yo creo que aumenta mi fe porque este es el cani de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor yo creo que este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cani de salvación y te damos gracias porque nos has sentido de servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participados del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu lesión encendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto y con nuestro obispo Miguel Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia mítelos a contemplar la luz en tu rostro ten misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos ven y salvo por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él aquí Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo tu honor y tu honor por los siglos de los siglos Amén los unimos hermanos como una familia y juntos sigamos la oración que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santo Padre el Señor con el nombre que venga a nosotros nuestro reino a veces de la voluntad de la tierra como el cielo darnos un en su mamá en cada día pero no de estas sorpresas como también nosotros nos recordamos el que nos ofrecemos no nos dejes caer en la oración y en la oración de los siglos Líbanos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que divice a tus apóstoles la paz que tengo mi paz que estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedo la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes hermanos compartimos un saludo de paz Ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Cordero de Dios, que quita el despejado del mundo Cordero de Dios, que quita el despejado del mundo Darnos la paz, 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 oh Señor Hermanos y hermanas, aquí están, su Cristo, el Cordero de Dios El que quita el despejado del mundo Dichoso a nosotros los invitados a participar de este banquete Señor, no es tu lino de que entres en mi casa Pero no es la palabra tuya, no es la palabra sagrada Que su cuerpo y su sangre lo guarden para la vida eterna Amén Por un pedazo de paz Y por un poco de vino Yo he visto a nadie un hermano A todo su camino Por un pedazo de paz Y por un poco de vino Yo también vi a mucha gente Encontrar nueva gente Encontrar nueva gente En camino de amor Yo también vi a mucha gente Volver nueva gente En encuentro con Dios Por un pedazo de paz Por un poco de vino Dios se nos hizo bajar Se nos hizo camino Por un pedazo de paz Por un poco de vino Y por faltarles comida Yo vi a Dios del año Y esta Biblia es para que La lea Medite, reflexione Y le oriente durante su vida ¿Verdad? La palabra de Dios es para que el oriente augure Y pueda encontrar el camino Entonces vamos a pedir a Dios Que le da bendición Sobre esta jovencita Dios todo poderoso Le da una bendición Sobre esta joven Que hoy se lleva a sus 15 años Bendicele su camino Bendicele su vida Me dice esta Biblia Este anillo Que le recuerde El amor infinito Que tú le tienes Que ella encuentre En esta palabra El camino Que le conduce a la vida A la verdad Y que ella puede comprometerse Por la conjunción De un reino mejor Un reino de justicia De amor y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios es sangre María Que le desgracia El Señor es el Padre Bendita a Él Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Régamos Que somos pecadores Ahora y ahora En nuestra muerte Amén Damos un aplauso El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén La Santa Misa terminada Podemos ir en paz Gracias a Dios Cuando era pequeño Muy pequeño Recuerdo que siempre Junto a mi cama Juntaba las manos Y de prisa Rezaba Padre Sán Como quien amaba Ave María De mi Señor El tiempo pasa Como el día habrá Tiempo no salía De aquellos días Cuando dormía Cuando dormía El santo en ti Ave María Madre de Dios Ave María Madre de Dios Con el tiempo De los días Madre de Dios D ... ... ¡Gracias! 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 ¡Aquita! 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 ¡No! ¡No! ¡Dime la cabeza! ¡Miren! ¡Miren! ¡Allá estoy viendo la televisión! ¡Arriba! ¡Espera Karen! ¡Espera! ¡Aquita! ¡Aquita! Quiero saludar a todas esas lindas personas que ya se encuentran presentes. Es un placerazo grandote, de verdad, para nosotros. ¡Grandísimo! Voy a estar acá para compartir estos maravillosos quince años. Dedicados a esa linda señorita. Y, por supuesto, ya vamos a dar inicio con lo que dice esta presentación. ¡Aquita! 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 Inicio con lo que es la presentación. Así que vamos a pedirle que estén atentos porque yo voy a comenzar a mencionar nombres. Cuando mencionemos nombres, yo quiero que me le brinden fuertes aplausos. Que se escuche bonito. Que se vea bastante agradable lo que es esta presentación. Ya que ahí están las cámaras. Y queremos que este video sea como un bonito recuerdo, algo único, algo súper especial. Primero vamos a dar inicio y vamos a hacer el llamado para los capullitos. Ellos son Kelly Guevara Alvarenca y Jimmy Omar Martínez. Ahí tenemos a los capullitos. Yo quiero que me le brinden fuertes aplausos a los capullitos. Seguidamente, vamos a hacer el llamado para las hojitas. Ellas son Bessy Tatiana Flores y Katie Melisa Guevara. Quiero que me le brinden fuertes aplausos a las hojitas. Ahí tenemos esas lindas niñas por supuesto, las hojitas. Luego vamos a hacer el llamado para las damas principales. Ellas son Marta, Jasmine Reyes y Stephanie Elizabeth Buruca. Quiero que me le brinden fuertes aplausos a las damas principales. Luego vamos a recibir hacia lo que es la corte de honor. Primero vamos a hacer el llamado para Darly Noely González Rubio. Acompañada por supuesto de Eddie Steven Buruca Reyes. Ahí tenemos. Quiero que me le brinden fuertes aplausos. Seguidamente vamos a hacer el llamado para Jessly Ivania Guevara. Acompañada de Enrique Carvajal Herrera. Quiero que me le brinden fuertes aplausos a lo que es la corte de honor. Seguidamente vamos a hacer el llamado para Laura Jorleni Guevara Alvarenca. Acompañada de Kelby Ariel Santos Reyes. Fuertes los aplausos para ellos. Seguidamente vamos a llamar a Johanna Madeline Rubio Flores. Acompañada por Olman Aldahil Alvarenca. Fuertes esos aplausos. Seguidamente vamos a llamar a Kimberly Melissa Flores Hernández. Acompañada de Brian Anthony Reyes Flores. Fuertes esos aplausos. Seguidamente vamos a llamar a Angelica Araceli Moreno Guevara. Acompañada por Eric Osmani Santos Reyes. Y por último vamos a hacer el llamado para Evelyn Ayeli Guevara Reyes. Acompañada por supuesto por Adolfo Antonio Reyes Guido. Quiero que me le brinden fuertes aplausos a lo que es la corte de honor. Ahí ya tenemos presente a los capullitos. Tenemos presente a las hojitas. A las damas principales. A lo que es la corte de honor. En este momento yo voy a hacerles la invitación a todas esas personas que se encuentran acá presentes. A todos los familiares, los amigos, para que por favor se me pongan de pie. Quiero pedirles que por favor se me pongan de pie porque en este momento vamos a recibir con fuertes pero fuertes aplausos a Dania Griselda Uruca Reyes. Quiero que me le brinden esos fuertes aplausos. Ella es la señorita quinceañera. Ella es la persona a la cual hoy se le celebran esos maravillosos quince años. Ella viene acompañada por su chambelán de honor. Él es el caballero Catalino Martínez Martínez. Saluditos súper grandes especiales. Dania Griselda Uruca Reyes. Felicidades en esos quince años. Queremos que la pases de lo mejor. Que disfrutes a lo grande de lo que es este bonito evento. Saludos a las cámaras que se encuentran, por supuesto, grabando algo único, algo especial. Un bonito recuerdo. Voy a hacer el llamado para el encargado para que por favor se acerque a la cabina. En ese momento ellos se vienen haciendo presentes hacia lo que es la pista de... La disco móvil. Hoy vamos a pasarla súper bien. Luego vamos a pasarla súper bien. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes, pero fuertes aplausos. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Y a la cuenta de tres, quiero que me le brinden fuertes. Ahí está, quiero que me le brinden fuertes. Bueno, entonces vamos a hacer lo que es un bonito receso. Vamos a hacerle el llamado a la señorita quinceañera, a su respectivo chambelán, a lo que es la corte de honor, para que pasen a sus mesas de honor. De igual manera, quiero saludar a padrinos y madrinas, a todas las personas invitadas. Y en este momento vamos a hacer un receso para que usted pueda disfrutar así sanamente de esos sagrados alimentos. Un receso para el cual se les invita a tomar asiento. Señoritas, caballeros, señoras y señores. Es un placerazo enorme, la Exos Party, la Discomóvil. Aquí está con ustedes presentes. Saluditos a las cámaras. Y por supuesto que les salude cabina su servidor y amigo Rocker CJ. Y está para compartir con ustedes a lo grande. Esos maravillosos quince años de esa linda señorita. ¡Suscríbete al canal! 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 De antemano queremos desearles a todos, a cada uno de ustedes, un excelente provecho. ¡Que la pasen muy bien! ¡Eh, ahorita! ¿Ok, le捲ete a tomar una foto aquí? Después ni si entonces temblarás y llorarás al verme soñar y olvidar como yo en verdad estoy Si pudieras ser tu dios ¿Por qué salvaré a ti? ¡Viva el Señor! ¡Vuelve el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Vuelve el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! ¿Qué amor estás? No sé cómo decirte más que no me vayas Si te he visto, sé que quiero el corazón Es porque tu lado consumió Una que siento para vivir La letra es poco a poco Con sufrir el vacío Amarte a ti es mi pasatil Ya te llevo siempre como al viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Me duele la 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 Me hice promesas Lo mismo me juro olvidar No tuve fuerza No las tengo para amar Amame, por favor No las tengo para amar No las tengo para amar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Lo quedan alumbrando ustedes! ¡Venía bueno! ¡Venía que salió la gratitud a ella! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Sí hombre! ¡Aquí estamos! ¡Viene a este primo que me pone las pilas! ¡Es que nosotros le chupamos el dedo! ¡Sí! ¡No hombre! ¡No le chupamos el dedo! ¡No! ¡Y哨! ¡No! ¡Y哨! ¡Y哨! ¡Muy! ¡Ya hasta Roda poniéndole tanto ahora! ¡Ya tiene leónado! ¡Vamos! 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 Quiero bajar. es así que si viva muy mal y a mí vuelve a mí que no puedo vivir si estás yo puedo lograr donde puedo estar para sentir ya no puedes por favor por favor ya no puedes confiar y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! La fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado De mi amor De mi amor Si me ha tirado de mi amor Es la cosa Quiero desearle un excelente provecho a todas esas personas Que se encuentran disfrutando de esos sagrados alimentos Muy buenas noches Señoras, señores, damas y caballeros Que nos acompañan, por supuesto niños Saludos a todos ustedes Es un placer hacer dorme Es una cosa Que nos acompañan Que nos acompañan En la vida De mi amor 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 Y enamor De mi amor Un persone Cada vez no lo quieras ver, de tus sentimientos Por amarte un baño en tu memoria Por amarte la vida, mi vida Sin tu casa Tu te amas cuando te das suerte, de tu alma Y que en el amor, tu te amas cuando te das suerte De que en el amor estés, de tu alma Por amarte el baño de estrés, de tu alma de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡XUF scripts! ¡Gracias! 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 In margins volvamos a Coch counts la lucha upper 다가 Hasta aquí, dile que me mata Al ser tranquila de mí Dile que me doy Cuando se fue, me dijo que no vuelve Dile que yo lloro Como un pirata que perdió su tesoro Perdí mi amor En la vida me lo perdí todo Porque no estás, dale esta canción Para que se le entregue a su corazón Perdí mi amor En la vida me lo perdí todo Porque no estás, dale esta canción Para que se le entregue a su corazón Y hoy lloro los sueños que me consuelvan Porque no estás, dale esta canción Y hoy lloro la 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 canción En este momento vamos a llamar al padre de la señorita quinceñera El señor José Gustavo Puluca Martínez Quiero que me le brinden fuertes aplausos En este momento él va por supuesto a bailar Lo que es una linda pero linda melodía Quiero que sea del gusto de todos ustedes Quiero que me le brinden fuertes aplausos Que se escuchen Para recordar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Y ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo ellas pensan Entre gimnasio y la tarea Y ya se llaman la experiencia Que a mi casa se han jotado Y me ale fingerá Las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día de belleza y estupendo Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarde Van creciendo muy depriste Las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Quiero cuidarles el corazón Ahí tenemos a la señorita quinceañera Y por supuesto en compañía de su padre El señor Gustavo Saludos enormes Al padre de la quinceañera José Gustavo Buruca Martínez Saluditos Diana Griselda Que la pases muy bien Vamos a seguir con lo que es Años dedicados A esta linda señorita Vamos a seguir con lo que es este evento Y en este momento voy a pedirle a padrinos y madres pastel Ellos son el señor Nelson Buruca Mi esposa Quiero que me le brinden fuertes aplausos A los padrinos de pastel En este momento ellos pasan A felicitar a la señorita quinceañera Diana Griselda A quien hoy se le celebran esos maravillosos 15 años Ahí tenemos a José, Nelson, Uruca y esposa Seguidamente vamos a hacer el llamado para Yulisa, Elizabeth, Hernández, Carvajal Jenny, Araceli, Herrera, Reyes Ellas son madrinas de Corsay Quiero que me le brinden fuertes aplausos A las madrinas de Corsay Seguidamente vamos a hacer el llamado Para Claudia Gisela Reyes De Ábalos y su esposo Ellos son padrinos de copas de brindis Padrinos de copas de brindis Ahí tenemos A los padrinos de copas de brindis Quien pasaron en este momento a felicitar A la señorita quinceañera Seguidamente hacemos el llamado para Jennifer Silberia Guevara Martínez Es madrina de muñeca Quiero que me le brinden fuertes aplausos A la madrina de muñeca Dania Griselda Buruca Reyes Ella es la señorita quinceañera Saludos enormes Seguidamente vamos a hacer el llamado para Rosa Mélida Buruca Herrera y su esposo Ellos son padrinos de vestido Quiero que me le brinden fuertes aplausos A los padrinos de vestido Seguidamente vamos a hacer el llamado para Cruz Medrano Por supuesto Padrinos de esclavas Cruz Medrano Padrino de esclavas Vamos a seguir y vamos a hacer el llamado para Verónica Castro Madrina de flor Verónica Castro Madrina de flor Seguidamente Hacemos el llamado para Mónica Tamariz Guevara Moreno Madrina de espátula Mónica Tamariz Guevara Moreno Ahí la tenemos Fuertes esos aplausos que se escuchen Seguidamente Vamos a hacer el llamado para Patricia Guevara Madrina de Biblia Patricia Guevara Madrina de Biblia Fuertes esos aplausos para la Madrina de Biblia Vamos a hacer el llamado para Ventura y esposa Ellos son padrinos de bebida Isai Ventura y esposa No se encuentran presentes de igual manera Saludos Seguidamente hacemos el llamado para Juan Pablo Santos y esposa Para José Mario Buruca Padrinos de arreglo de local Ellos se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica Saludos enormes Que por supuesto van a ver este video Estos maravillosos 15 años de Dania Así es Seguidamente Vamos a hacer el llamado para Lilian Elizabeth Rubio De Boruca y esposo Ellos son padrinos de Cargantía En ese momento se le va a colocar Lo que es la gargantía a la señorita quinceañera Quiero que me le brinden fuertes aplausos A la madrina Y por supuesto Está haciendo Su entrega de lo que es Esa bonita cargantía Esa bonita cargantía Seguidamente vamos a hacer el llamado para Cristian Alberto Moreno Y para Rina Guevara Ellos son padrinos de Champán Ahí los tenemos presentes Quiero que me le brinden fuertes aplausos A los padrinos de Champán Vamos a proseguir con lo que es La presentación de padrinos y madrinas Vamos a hacer el llamado para Soy la Leticia Rubio Reyes Ella es padrina de copas De brindis Y luego vamos a hacer el llamado para Cindy Su Heidi Ella es madrina de cojines Ahí tenemos a la madrina de cojines Quiero que me le brinden fuertes aplausos Seguidamente Vamos a hacer el llamado para Caterin Jasmine Reyes Y para Geisy Reyes Ellas son madrinas de confeti Geisy Reyes Y Caterin Jasmine Reyes Quiero que me le brinden fuertes aplausos A las padrinas de confeti Seguidamente Vamos a hacer el llamado Para Concepción Herrera Y esposa Para Pedro Herrera y esposa Para Gregorio Herrera y esposa Para Marcial Bruca y esposa Ellos son padrinos de banquete Yo quiero que me le brinden fuertes aplausos A los padrinos de banquete De igual manera saludos A padrinos y madrinas Que de una forma u otra No se encuentren presentes Saludos especiales para ellos Para los padrinos y madrinas Que están en estados Saludos para todos ustedes Para los que se encuentran en el extranjero Y por supuesto verán parte de lo que es este video Es los maravillosos 15 años de esta señorita Ahí tenemos a Concepción Herrera En representación De los demás padrinos En banquete Seguidamente vamos a hacer el llamado Para Edith Petronila Herrera Reyes Ella es Madrina de zapatillas Vamos a hacer el llamado Para la madrina de zapatillas Ella es Edith Petronila Herrera Reyes En este momento se le va a hacer Lo que es el cambio de zapatillas A la señorita quinceañera Tania Griseta Uruca Reyes En este momento se le va a hacer Y en este momento se le hace el cambio De zapatillas A la señorita Tania Griseta Uruca Reyes Y en este momento se le va a hacer Y en este momento se le va a hacer Música Yo para llamar nuevamente a Cruz Medrano, ella es la madrina de Esclava Quiero que me le brinden fuertes aplausos a la madrina de Esclava Había habido un pequeño detalle pero disculpa del caso Seguimos con la presentación y ahí tenemos a Cruz Medrano Madrina de Esclava Seguidamente vamos a hacer el llamado para Jessica Herrera Buruca Ella es madrina de Anillo Quiero que me le brinden fuertes aplausos a Jessica Herrera Buruca Ella es madrina de Anillo Seguidamente vamos a hacer el llamado para Stephanie Elizabeth Buruca Ella es madrina de Álbum Madrina de Álbum Stephanie Elizabeth Buruca Quiero que me le brinden fuertes aplausos Música Seguidamente vamos a hacer el llamado para Jerónimo Antonio Espinal Ana Hernández y Esposo Ellos son padrinos de video Jerónimo Antonio Espinal El llamado para Ana Hernández y Esposo Ellos no se encuentran presentes pero de igual manera saludos Seguidamente hacemos el llamado para Neyvi Yorlani López Díaz Madrina de Rosario Ahí tenemos a la madrina de Rosario Quiero que me le brinden fuertes aplausos Es un placer hace enorme para nosotros como Dicomobile Live Source Party Hoy estar acá presentes con ustedes Quien les saluda en cabina es su servidor y amigo Rocker CJ Que ha venido para compartir y para hacer de que usted la pase muy bien Que usted se sienta tranquilo Hoy les prometo que la vamos a pasar bien De igual manera ya más adelante se viene lo que es la fiesta O sea el baile Y yo les prometo que les voy a tocar de todo Leemos música para todos los gustos Mías Fuertes aplausos a la señorita quinceañera Quiero que se escuchen esos aplausos Dania Griselda Buruka Reyes Felicidades en tus quinceaños ¡Vamos! 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 Vamos a proseguir con lo que es la presentación de padrinos y madrinas María Guevara y esposa Ellos son padrinos de tarjetas Se encuentran en Estados Unidos Pero de igual manera, saludos hasta allá Por último vamos a hacer el llamado para Luis Flores y esposa Para Samuel Reyes, José Ángel Buruca y esposa Santos Reyes y esposa Ellos son padrinos de música De igual manera se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica Saludos enormes que la pasen muy bien Ahí teníamos lo que es la presentación de padrinos y madrinas Quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo y no se acabó aquel brete Y a ver qué trajo papi, ahora que volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y mi se la enseñé Y ahora se pasa horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de espalda, de perfil Ahora ya ni me dice Papi, cuanta mi cuerpo Y a veces ni me beso Cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perdió Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Ahorita maravillosa se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y mi se la enseñé Vengan eso fuerte pero fuertes aplausos Felicidades Tania Griselda que la pases muy bien Ahí estaba una bonita melodía Por supuesto en compañía de su padre El señor José Gustavo Buruca Martínez Vamos a seguir Hoy queremos que usted la pase muy bien Saludos a las cámaras Los encargados del video Como un bonito recuerdo De esos maravillosos 15 años Vamos a pedirles de que Pasen a felicitarlo Vamos Que muéstrale cuanto le desea Ahí tenemos ya A las personas Pasando a felicitar a la señorita quinceañera De igual manera pueden pasar a hacer entrega de sus recuerdos Si todavía no han hecho entrega de ellos Vamos a pedirles No hay gente No hay niña 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 No queremos que tenga pena Aquí desde ya se lo digo La pena me la van a dejar afuera Solamente acérquese Creo que son muchas las personas invitadas Así de igual manera tienen que ser muchas las personas En pasar a felicitar a la señorita quinceañera En algún momento vamos a realizar lo que es el famoso brindis Para hacer lo que es el famoso brindis Vamos a hacer un conteo de tres Pero escuchen bien, cuando su servidor y amigo digan tres Entonces todos vamos a pedirles de que estén atentos Porque cuando su servidor y amigo digan tres Ustedes van a hacer esas copas Solamente estamos haciendo como una antesana Usted no se preocupe Así que ya lo saben En ese momento Se va a repartir lo que es la bebida Chega el champán Que se va a repartir lo que está pasando Y a lo que es el famoso brindis Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades, felicidades de verdad. Gracias. 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 A mis 15 años. A mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mi corte de honor, a mi hermano, a todos ustedes, les agradezco mucho por haber llegado a mis 15 años y poder haberlos celebrado y adiós por haberme permitido llegar a mis 15 años. Gracias. 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 agradezco todas las amistades de eeuu voy a mencionar nombre por nombre porque así me lo sé todo este primeramente por mis hermanos le doy gracias a listo burucas y a mario y a rufinos y más de mis primos marcial agradezco mucho y también a mi compadre santo reyes y a la comadre reina estoy muy agradecido porque colaboraron conmigo de ahí paso con mis amistades que son roque pedro herrera y también le digo a algo y esto que gracias por la colaboración y apoyarme en los 15 años de mis hijos de mi hija más que todo y también voy a mencionar a lupe y también a pedrito y su esposa y familia todas las guerreras que él siempre aquí está el compadre con se ha montado trabajando amargamente para que esta fiesta se diera realidad yo les agradezco más que todo estoy muy agradecido con toda mi familia en mi amistad de los herreras y eso no se olvida nunca cuando ahí haya precios tanto como mi familia como ellos mis amistades toda la mitad de de aquí también estoy agradecido porque realmente los 15 años de mi hija son bien bonitos bien sanos y le agradezco pues que dios me mantenga así para para que ellas se les supere profesionalmente gracias esto